La paz del Señor está juntada a uno de nuestros pastores, así como están de pie, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Salmo 133. Salmo 133, cuando lo tenga, confírmelo con un amén. Antes de leer la palabra, vamos a pedir permiso al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Permítanos leer tu palabra, la cual vamos a meditar en ella en esta preciosa tarde. Señor, te pido, Espíritu Santo, que ilumine nuestra mente y hables conforme a la necesidad de la iglesia. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu te pueda poner sordera, en esta hora echamos fuera el Espíritu sordera. Le pido, Señor, que sea usted usando el Espíritu sordera, en esta preciosa hora, como siempre lo has hecho. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Necesitamos ser llenos. Amén. Vemos la palabra de Dios. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Armon. Que desciende sobre el monte de Sion, porque ahí envía Dios, bendición y vida eterna. De tomar su asiento con respeto a lo que se merece. Y todo aquel que está en armonía, alabe a Dios en esta tarde. Los que están en armonía, alaban a Dios. El que está en indecisión, no puede alabar a Dios. Tiene las manos amarradas. La lengua la tiene amarrada. La boca cerrada. Pero el que está en armonía, alaba al Cristo de la gloria. Un Cristo poderoso. Un Cristo que está vivo. Él no está muerto. Sana. Liberta. A este Cristo la vamos en esta casa de oración. Bendito sea Dios para siempre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando alguien no está en armonía, está en pleitos. Cuando alguien no está en armonía, hay envidia. Cuando alguien no está en armonía, hay celos. Cuando alguien no está en armonía, hay problemas. Y los problemas lo causan las divisiones. El problema lo causan los pleitos. Y si hay pleitos en tu vida, jamás vas a tener armonía con el Espíritu Santo. En esta tarde, el Espíritu de Dios reclama armonía en su iglesia. Bendito sea la gloria de Dios en esta tarde. Bendito sea Dios para siempre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no solamente habitar juntos. La expresión armonía. Cuando un grupo está tocando y alguien se sale del tono, no hay armonía. No se siente aquello bendecido. No se siente aquello lindo. Hay alguien que está fuera del tono. Pero cuando todos estamos en armonía, aquella música es rica. Aquella música es deliciosa para los oídos del oyente. Es tan importante que tu alabanza suba deliciosamente ante la presencia de Dios. Que tu oración suba ante la presencia de Dios. Y que el Señor con sus narices pueda oler la fragancia de tu oración. La fragancia de tu alabanza. Porque hay armonía en tu vida. Mientras no hay armonía, es asco tu alabanza. Es asco tu oración. No sube a la presencia de Dios. Llega solamente allá arriba. Y allá arriba hay demonios que sostienen la alabanza de muchos. Porque no es solo fragante delante del Señor. Es necesario cuando vengan a la iglesia. Que haya armonía en nuestra vida. Hay armonía contra el Padre. Con el Hijo. Con el Espíritu Santo. Con la gente que nos rodea. Por eso la palabra del Señor el salmista no se equivocó. Lo dice. Mirad cuán bueno. Miren cuán delicioso. Miren cuán bueno. Es habitar los hermanos en amor. En armonía. Lo que mi hermana leía en esta tarde. Aquel pasaje tan hermoso. Que el teólogo Juan. Escribía en una de sus cartas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. El salmista inspirado a través del Espíritu Santo. Decía estas palabras. Delicioso. Cuando hay armonía. Cuando en una familia está desintegrada. Hay tristeza. Hay dolor. El hijo no está. La hija no está. Se acuerda de la casa. No hay armonía. Puedes comer el mejor pastel en la mesa. El mejor plato exquisito. Pero si no hay armonía. No vas a poder disfrutar tu banquete. La armonía. Aunque un pedazo de queso puedas comer. Sal con tortilla. Pero si hay armonía en tu casa. La vas a disfrutar. La vas a disfrutar. Esto es lo importante de la armonía. El hombre que no tiene armonía. El hombre que no tiene a Cristo. En poca palabra. Es un hombre miserable. El hombre que deja a Cristo. Se convierte en un hombre miserable. Porque le da la espalda. Aquel que lo llamó. Aquel que se crucificó por él. Le dio la espalda. Se convierte en miserable. No tiene vida. Por eso Cristo en la cruz del Calvario. Abrió su mano. Y dijo todo aquel que viene a mí. Yo lo voy a recibir. Yo lo voy a vestir. El pastor hablaba acerca del vestimento. Del día de ayer. Es tan importante el vestimento del cristiano. Muchos están como Pedro. Desnudos. Dijo Cristo ya murió. Nuestro maestro fue sepultado. Nuestro maestro lo golpearon delante de nosotros. Aquella armonía que había. Cuando estaba comiendo Jesús con ellos. Cuando estaba comiendo la última cena. Aquella armonía que había. Se le olvidó a Pedro. Y aquella armonía que había. Disfrutando aquel pedazo de pan. Aquel poco de bebida que Jesús les dio. Se le olvidó a Pedro. Se le olvidó a aquel momento. Cuando Jesús. Le bajaba de la cruz y fue puesto en el sepulcro. Y dijo aquí terminó todo. Nuestro maestro murió. Mi corazón está dolorido. Entonces voy a agarrar la atarraya. Y se quitó la vestimenta. Se quitó la vestidura. Y empezó a ir a pescar una vez más. Se le olvidó lo que le dijo Jesucristo. Deja de pescar pescados. Deja de pescar pescados. Yo te haré pescador de hombres. Muchas veces se nos olvida lo que Dios nos ha llamado. Se nos olvida el verdadero propósito. La verdadera visión. A cual el Señor nos ha llamado. ¿Por qué razón? Porque nos quitamos la vestidura de santidad. Y perdemos totalmente la visión. Y cuando Pedro se quita la vestimenta. Y agarra la atarraya. Para tirar y empezar a agarrar peces. Jesús se había resucitado. Llega y le dice. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? El Espíritu de Dios. Redargulló aquel hombre desnudo. Redargulló la mente de aquel hombre. Y tuvo vergüenza. El Espíritu de Dios es tan importante. Si sientes vergüenza. En esta tarde. Es porque el Espíritu de Dios te está derargullendo. Si sientes vergüenza. Porque has dejado de hacer. A lo que Dios te ha mandado. Que está derargullendo el Espíritu de Dios. Y si no lo sientes. Es porque tu mente te ha sido reprobada. La Biblia es contundente iglesia. No crea porque somos los mejores. O porque el mejor predicador. El mejor evangelista. Todos hemos sido injertados. Al olivo. Y si somos rebeldes. Le damos la espalda a Dios. Odiamos al prójimo. Envidiamos al prójimo. Hacemos lo que queremos. Tenemos. Mi hermano. Hay una sentencia para todo aquel. Puede ser aquello que está injertado al olivo. Puede ser desgarrado una vez más. Y muchos andan por ahí desgarrados. Aunque tengan el nombre de cristianos. Es cuando dicen nunca te conocí. Nunca te conocí. Y aunque él se desgargante, Señor. Yo te cantaba. Señor, yo te sentía. Jesús le va a decir. Apártate en mí. Nunca te conocí. Porque es tan importante la armonía. Es tan importante el amar entre hermanos. El que no ama es homicida. El amar no es lo que yo te amo. El amar es demostrar. El amar es demostrar. Puedo decir yo te amo. Pero no hacemos lo que decimos. La armonía entre la iglesia es tan importante que se ha perdido. Cuando se para alguien aquí. Oye, va a cantar ese hombre. Esa mujer. Es entonado, desentonada. ¿Qué te importa aquí? Dios que ha llamado a ti para que le alabes a Dios. Para que vengas a alociar a alguien aquí. ¡Ganado Dios, iglesia! La armonía en la iglesia es tan importante. Cuando se siente la gloria de Dios porque hay armonía. Cuando hay oposición. No hay armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen perfume. Como el olor fragante, dice. Es como el buen óleo. Como el buen óleo sobre la cabeza para ungir. Como el perfume cuando ungen el cabello. Cuando usted se para enfrente del espejo. Agarra su gelatina. Su aceite. A mí se me olvidó peinarme hoy. Y me dice mi esposa. No se peinó. Déjelo así. Toda forma está un feíto. Dijo la pastora. No importa, hermano. No importa, hermano. Bendito sea Dios. A mí me dijo un pastor allá en Rosemar. Mirá. Mirá Tomocito. Me dice. Tú estás bien feíto. Me dice. Gracias, pastor. Le dice. Pero la gracia que está en ti te hace. No importa. Aquel gigante menopreció a David. Le dijo. ¡Ah, estás chiquito! ¿Mandaste a un niño, Saúl? ¿Mandaste a un niño para morir? Menopreció aquel jovencito. No sé cuántas veces estar menopreciado, pero eso menopreciado es lo que Dios vale. Hace cosas maravillosas. Hace cosas poderosas. Oh, bendito Dios. Dios te luce cuando hay personas que no valen nada para la sociedad. Dios te hace de estas personas. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea toda la gloria. Dice, el cual desciende, ¿Cuál desciende, hermano? El óleo. El óleo que significa el Espíritu Santo. El aceite de la unción. Cuando cae sobre nuestra cabeza, hermano Marvin, cuando cae sobre nuestra cabeza, empieza a mugir nuestro cuerpo, nuestro corazón. El Salmo 23, 6, dice, endereza mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Uy, que es mi cabeza. Y cuando la cabeza está sedujida, dice él, mi copa rebosa. Y cuando rebosa su copa, hermano, empieza a bendecir a muchos, ¿sí o no? Bendito sea Dios. Cuando su copa está rebosando, es para bendecir a otros. No te quedas con esa bendición. Bendito sea Dios. Hay personas que se quedaron con esa bendición. Como la viola de Sareta. Cuando Eliseo le dijo, en un momento de armonía, en un momento de armonía, cuando aquella mujer ya no tenía nada. Y la única armonía que le quedaba era a sus hijos. ¿Qué haré sin mis hijos? Me vamos a quitar a mis hijos. Mi esposo murió, pero lo único que tengo para conseguir la armonía, aún en esta pobreza, son mis hijos. Y llegó a los oídos de mi ser profeta y le dice, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Le dice, solamente tengo un poco de aceite en la vasija y después morirme. Aquel profeta le dice, traeme ese poco de aceite y de ese poco Dios va a hacer cosas grandes. Pero consíguete todas las vasijas que tengan los vecinos, que tengan tus parientes. Trae esas vasijas vacías. Y trajo, acumuló vasijas y empezó aquel hombre a orar por aceite y le dice, agarra esa vasija y empieza a llenar de vasija vacía. Y aquella mujer empezó a llenar de vasija vacía y aquella vasija empezaron a ser llenas y cuando dijo aquella mujer, ya no tengo más, se suena aceite. Nunca digas, no puedo más. Ya no quiero más. No digo porque se va a cesar el aceite. Entre más tengas, Dios te va a dar más. Pero si dejas y retienes lo que Dios te da, se va a cesar todo. Entre más das, Dios te va a bendecir más. Yo te hago solamente monetariamente. Si das tu esfuerzo, Dios te va a dar fuerza. Dios bendiga aquella mujer que hace todo esto. Mire, qué bonito. Es aroma delante de Dios. oh poder de Dios. En esta preciosa tarde dice la palabra de Dios. Debe solamente cinco minutos más y dice la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es tan lindo el Espíritu Santo cuando empieza a ungirte. no solamente unge tu ser de adentro sino de afuera y te hace volver bien precioso. Aquel carácter, aquella mujer vieja, aquel hombre viejo lo hace nuevo. Porque el Espíritu de Dios está abajo de adentro para afuera. cuando empiezas a sentir vergüenza por aquello que hacías es porque el Espíritu está trabajando y cuando ya no lo sientes preocupa que con que Dios te pudo hacer la trabajo. Y baja hasta el borde de su vestidura. Así es. A Aarón, ¿quién era Aarón? Era un sacerdote. Amén. No levitas. Así es. Toda la vida debía estar consagrado y que la gente tenía que correr por sus rocas. Amén, Amén. Sí, Señor. Y sigue diciendo cuando termine de leer terminamos de sus vestiduras como el rocío del hermano. ¿Qué es un rocío? El que cae por la mañana no daña pero si cae un rocero de 100% de lluvia hace ruinas pero el rocío da vida. Aquí es el Espíritu de Dios. Como el rocío por la mañana riega tu vida riega mi vida pero hace falta algo es necesario abrir. Aquí la sale aquí la sale el rocío Marwin en la mañana pero si en la mañana estamos con la panza por arriba soñando agarramos la almohada no vamos a recibir rocío de la mañana. queremos acomodar a Dios a nuestra manera cuando lo pueda no cuando el Espíritu te llama cuando el Espíritu levántate mujer levántate hombre es necesario que no va contigo hemos dejado escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz de la carne y dice acuéstate más duérmete más estás cansado mañana tienes que trabajar pero el Espíritu de Dios dice no te dejo dormir hasta que hablas conmigo esta es mi santanza Dios quiere tener armonía con el hombre Dios tiene armonía con el hombre bendito sea Dios como el rocío del monte de Sien sobre los montes de Sion porque ahí solo ahí solo ahí envía bendición quieres tener vida eterna hay que ser armonía con el Espíritu de Dios teniendo la armonía con el Espíritu de Dios tenemos la tenemos hecha pero hay armonía con todos nadie puede amar a Dios o decir nadie puede amar al hermano sin antes haber amado a Dios es lo que dice la palabra y lo que repitió el pastor así que hemos sido llamados a no perder la armonía póngase de pie en este carro y haga conciencia a usted mismo mira se ha perdido no lo haga por mí cada quien es la salvación aquí la Biblia dice en el Evangelio de Mateo y los de los otros Lucas y Marcos uno será tomado y otro será dejado de los